Date un chance en familia en esta Fera de las Flores y precisamente me encuentro en el Parque de la Floresta donde se desarrolla el desfile de los silleteritos un gran evento para que disfruten los grandes y chicos Bueno Janet, cuéntanos por qué compartir en familia en este evento Pues es algo como muy tradicional cada año no nos lo perdemos venimos siempre en familia, los abuelos, los suegros, la mamá, el niño todo es algo como muy familiar ver los niños pues de acá de Medellín, de Santa Elena que traen sus silleteros, pues sus silletas todo es muy bueno ¿Qué lo motiva a venir a este evento a disfrutar en familia? No hay nada como mostrarle a los hijos y a las esposas y a la familia lo que es el evento de Ciudad lo que es Medellín y toda su cultura de las flores por eso yo también me doy un chance de disfrutar en familia Te invito a que me sigas acompañando en esta Feria de la Alegría